Bueno, vamos a hacer un poquito de CSS para ver la posición que tiene cada archivo Vamos a crear un archivo nuevo de CSS HTML Y le vamos a poner Posición Estática Y luego la referencia, ¿vale? Link, href El archivo CSS le vamos a llamar estilo 401 B CSS Es una hoja de estilo Y es de tipo CSS Vale Luego vamos a poner una cabecera y dos o tres párrafos Que los tenemos aquí No podéis copiar de la plataforma, ¿vale? Vale Y vamos a darle a guardar como y le vamos a poner 0401 B Vale Y ahora vamos a crear el archivo CSS Archivo nuevo CSS Archivo nuevo CSS crear Que como la referencia es Estilo 0401 B Guardar como estilo 0401 B Vale Y el CSS va a hacer como sigue Body Va a tener un ancho de 750 píxeles La fuente va a hacer Arial Verdana Sans Serif Y el color S S Luego La cabecera Color de fondo S Y padding este Esto va a tener de ancho de 450 píxeles ¿Vale? Vamos a ver como cambia la página Si cambia F12 para que se vea Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver, el texto, los párrafos. Ahora le quitamos esto de aquí, que se había quedado, y ya está. Lo que hemos hecho en el estilo CSS es poner el body, con un ancho de 750, que es esto, a fuente arial y el color, ¿vale? Grisecito. Y luego, la cabecera, que es el H1, pero en general el body 750, color de fondo grisecito, padding 10, la cabecera es más grande, y los párrafos con un ancho de 450, ¿vale? Bueno.